Tres, ya está. Bien, chicos. Buenos días nuevamente con todos y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pero, como ustedes saben, esto es un complemento de la clase pasada, que no la pude terminar porque es una clase muy extensa. Brisa, buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días, Brisa. Fue una clase muy extensa y por eso no pude terminarla. Ahora, el día de hoy voy a completar, voy a dar algunas indicaciones. Bueno, no ha ingresado su compañero Axel, que es el que me está debiendo exposición. Y, bueno, esta semana, como ustedes ya saben, le toca exposición a su compañero, el señor Jeffrey, el señor Jeffrey Palacio, y a su compañera Johari Zarnaque. Uy, qué fácil. Bueno, Johari la tiene fácil. Jefferson también. Yo pienso que está papallita a los dos. A los dos les ha tocado ese tema, pero facilísimo. Así que no va a haber mucho problema por ese lado. Te recomiendo, Johari, que tu explicación sea algo básico en la parte teórica y hagas un ejercicio nada más de tanteo. Ya, no hay ningún problema. Y mi amigo Jefferson, sí, ya, bueno, tú ya sabes cómo hacer tus exposiciones, no está nada mal. Así que, mándate nomás con confianza. Ok, chicos, ahora sí, vamos a, como le digo, finiquetar lo que fue el tema de la semana pasada. Habíamos visto un poco el sistema sensorial y que incluye, obvio, a nuestros sentidos, ¿sí? Bueno, yo sé que ustedes todos tienen sus sentidos intactos, pero vayan imaginándose cómo sería que una persona pierda un en su sentido cualquiera. Miren, algunos lo han hecho con esto de la pandemia, han perdido el sentido del gusto, por ejemplo, ¿no? Y perder el sentido del gusto para muchos es difícil. ¿Se imagina poder ir a comer un pollo a la brasa y no sentir que lo que comes es un pollo a la brasa? Ni siquiera olerlo, ¿no? O, por ejemplo, alguien que le gustan los dulces, ¿no? Te llevan torta y simplemente cuando lo comes no sientes el dulce ni nada por el estilo. O sea, eso es lo que ha pasado con las personas que, bueno, que buenamente han superado, han superado el COVID, ¿sí? Lo que han superado el COVID. Entonces, pero ¿qué pasaría si fuese permanente? Por ejemplo, las personas que están ciegas de manera permanente, ¿no? Esas personas, como de alguna u otra manera, han perdido uno de los sentidos. Y déjanse cuenta, en este momento, cómo ellos se encuentran, ¿no? Lo más triste es que hay personas que pierden gradualmente la visión y no se puede hacer nada. O sea, tú vas perdiendo la visión, sabes que estás perdiendo la visión, pero te dices, ¿sabes qué? No podemos hacer nada. Lo vas a perder. O sea, de verdad debe ser algo muy triste, sinceramente, chicos. Espero que no les pase a ninguno de ustedes, sinceramente. Espero que todos se encuentren bien, de verdad. Bien, voy a compartir entonces la clase que habíamos hecho, ¿sí? Acerca del sistema sensorial. Toda esta primera parte es simplemente un pequeño repaso de lo que ya vimos la semana pasada, ¿sí? Y la última parte, sí la voy a explicar como debe de ser. Habíamos visto que tienen ciertos elementos, ¿sí? Un receptor, una vía nerviosa y un centro nervioso, ¿se acuerdan? Los receptores tienen ciertas características, son específicos, tienen adaptación, codificación y transducción, un cambio de energía eléctrica, ¿no? Había estereo-receptores, vicereo-receptores y propios sectores. ¿Ok? Esto un poco refiriéndose a la parte externa de nuestro cuerpo, a la parte interna de nuestro cuerpo y a las sensaciones de nuestro cuerpo. Según el típulo de estímulo al que éramos sometidos, había los mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, otorreceptores y quimiorreceptores, ¿no? Bueno, había sensaciones generales como las cutáneas y viscerales. Les hablé un poco acerca de la piel, de la piel. Y bueno, en este caso de las sensaciones de la piel son sensaciones cutáneas. Y entre lo que eran las sensaciones especiales, le hablamos acerca del sistema sensorial de la olfación, ¿sí? ¿Cómo es que se da la olfación a través de los axones de la neurona? Una compañera de ustedes sufrió la pérdida de esto debido al COVID, ¿sí? Hablamos también de cómo era exactamente dentro de nuestra nariz, si podemos llamarlo así. También hablamos del sistema del gusto, perdón, bueno, el gusto en sí, ¿no? Cómo es que están formados cada uno de ellos, de las papilas vultativas. Hablamos de los tipos de sabores. Llegamos a hablar, si no me equivoco, acerca de la vista, ¿sí? Hablamos también de las partes, principalmente de la córnea, la importancia de la córnea, ¿no? Ah, llegamos aquí, si más no me equivoco, hasta lo que era una midriasis y una miosis, ¿sí? Les llegué a comentar que en la actualidad científicos han demostrado que las personas podemos realizar midriasis o miosis de manera voluntaria. Es decir, si yo decido aperturar el esfínter de la pupila, hacerlo más amplio para que entre más luz, lo puedo hacer. Y si puedo cerrarlo también de manera voluntaria con una miosis, también lo puedo hacer. Obvio que esto es automático, chicos, eso no le quita al cuerpo la automaticidad que tiene, ¿no? Tu cuerpo ve mucha luz, miosis. Un cuerpo tiene poca luz o ve poca luz, midriasis. Sí o sí, lo hace de manera automática, pero tú también lo puedes hacer de manera voluntaria. Interesante. Esto sí no lo vimos, ¿sí? ¿Cómo es que puedes mover tu ojito bonito? ¿Sí? Pues sí, aunque no lo creas, tienes una gran cantidad de músculos que están ligados a lo que sería la parte del ojo, el humor, ¿sí? Y esto permite el movimiento de tus ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Cuando das una vuelta con tus ojos, no das como un círculo con tus ojos. Es obvio que los oblicuos son también los que mueven tus ojos. Y cuando tú utilizas todos estos músculos, es que crea movimientos en tus ojos, ¿sí? Entonces, chicos, la vista en realidad también está relacionada con una serie de músculos, ¿sí? Que se encuentran ligados a tu humor, ¿sí? Bien, aquí, por ejemplo, también llegamos a ver... Creo que sí llegamos a ver esto. Creo que... No, en parte sí, sí, ok. Ok, hablamos un poco acerca de la conjuntiva, que es la mucosa que recubre la superficie del párpado, principalmente el párpado, y tú lo puedes ver cuando vas hacia tu espejo y jalas un poco tu ojo, ves la parte interna de ella. Normalmente hay glándulas aquí, como la glándula de meibonio y la glándula de seis. Cuando esas se inflaman, se da la información, la enfermedad que conocemos como ursuelo. El ursuelo, en realidad son dos tipos, ¿no? Cuando se da la inflamación de la glándula de meibonio, se llama chalación o chalazo, que le llamamos nosotros acá en Perú. Y cuando se inflama la glándula de seis, se da el ursuelo. Bueno, ambos se ven iguales, se ven muy similares. Es una inflamación, pero obvio que son glándulas diferentes. También hablamos un poco acerca de estas glándulas lacrimales, no sé si se acordarán ustedes, ¿sí? Acerca de las lágrimas, la producción de lágrimas, ¿no? Que sirve para lubricar nuestra vista, nuestra córnea y no sea dañada, ¿sí? Porque la córnea es muy sensible, es muy sensible. Y es más, tener bastante cuidado, por ejemplo, yo se lo digo, al sobarse la vista. Si tú sientes que te cae polvo, o estás en un lugar polvoriento, y comienza a afectarte a la vista, cuidado, recomendación, no sobarse la vista, ¿ya? Y eso sí te lo tengo que explicar por qué, porque a mí me pasó algo que tuvieron que operarme la vista, ¿sí? Yo me acuerdo, y siempre lo comento, ¿no? Estuve acá en mi sala, salgo de mi sala a la calle, y siento que me cae como un polvo, ¿no? Y yo, bueno, como cualquier otro, no agarro y me comienzo a sobar, así, me sobe la vista. Y, de repente, o sea, comencé a darme cuenta de que algo me fastidiaba. No sabía qué era. Me estuve fastidiando, me lagrimeaba, me lo movía, me seguía sobando, y nada. Entonces, eso fue un viernes. Ya, sábado, me seguía molestando, me seguía lagrimeando. Y no entendía por qué. Y yo trataba de ver y no veía nada, o sea, me venía en el espejo, así, en el espejo, ¿no? Y nada de nada. O sea, domingo, lo mismo. No me dejaba dormir, inclusive. Entonces, el día lunes, me llevaron a un hospital, en el que no quedaba muy cerca de mi casa, a un especialista. Me dijo, ah, ya, ok. O sea, que tienen esa máquina que te acercan, pones tu ojito y te ven en una cuda. Mira, a ti se te ha incrustado un pedazo de metal. Y yo dije, ¿qué proceso yo no he visto nada? O sea, no, no. Lo que pasa es que eso es microscópico, es el tamaño de una partícula de polvo. Así, bueno, me echaron unas gotas, me operaron, me quitaron ese pedazo que se había incrustado con unas pequeñas cositas chiquititas, y me pusieron una crema que se llama terramecina óptica y mi parche. Estaba así. Por tres días, me dicen. Ah, ya. Lo que pasa es que justamente yo, al momento de sobar, lo que había logrado es que ese pequeño pedacito de metal se incruste. Ahora, el metal no era así con puntita, no. Era tipo un grano de arena. Pero lo había sobado tan fuerte que se quedó impregnado en la córnea. Y si lo dejaba, necesariamente se iba a generar una infección y me podía dañar mi córnea. Por eso que me tuvieron que operar. En buena hora que me operaron. Chicos, si a ustedes les cae polvo, si a ustedes están en un lugar, no sé, donde se mueve mucho viento, algo, por favor, si les cae algo en el ojo, no sobarse. No se soben. Ya, simplemente agarren así y muevan, por ejemplo, las dos pestañas. Muevan sus pestañas hasta que salga todo el líquido y remuevan. Muevan su ojo. Y el lagrimeo va a hacer que todo lo que está ahí salga. ¿Sí? Les doy un dato para ustedes para que oportunamente lo hagan. Aquí, este tema le debe interesar a mi amiga Milenka, a mi amiga Yohari, a todos ellos que usan lentes le debe interesar. Vamos a hablar un poco de la miopía y la hipermetropía. ¿Sí? Profesor, ¿qué es eso? Yo tengo visión 20-20, profesor, me dice Milenka. Ya, pero Milenka, ¿dónde es tu 20-20? 12-12 tendrás. Milenka, ¿qué tienes tú? ¿Miopía o hipermetropía? Si me acuerdo, tengo miopía. Ya, ajá. Vamos a ver qué sucede entonces con los ojitos de Milenka. Yohari, ¿qué tienes tú en tu...? Tengo ojos, profe. Yohari, ¿qué cosa te han dicho que tienes? ¿Qué te escucha? ¿De la vista, pues? ¿Te escucha? Un poco bajo, pero, ¿qué puedo hacer? No, yo hago el descanso. Cuando mucho estoy con la laptop. Ahora sí no te escuché ni papas, ya. Así que, bueno. Tengo lentes de descanso. ¿Cómo, cómo, Milenquilla? Tengo lentes de descanso porque está con la laptop. Yo, o sea, yo también te voy a usar de descanso porque ya tengo dos años con la laptop y ya, bueno. Ya, ok, bacán. Pero, pero, ojo. Un detalle, un detalle con esos de descanso. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado el por qué te dan un lente de descanso debido al uso exagerado de no solamente de laptop, de computadoras, sino al uso de tablets y celulares. Celulares. Esos que abusan con el celular todo el día, ¿no? Ya, bueno. Chicos, mírenme. Acá te dejo un dibujito donde está la visión normal. Cuando la luz entra y pasa por el cristalino, esa llega exactamente o, digamos, se compresiona exactamente en la retina. La retina es la parte del fondo, ¿sí? De tu ojo. Entonces, la imagen llega exacto para ser nuevamente visualizado en la retina. ¿Qué pasa con la miopía? Mira, a ver. Si te percatas aquí, si podemos llamarlo así, en un ojo normal, la circunferencia de lo que sería el ojo es netamente circular. sin embargo, en la miopía, por ejemplo, por ejemplo, el ojo de Milenka va a ser un poco alargado. Va a ser un poco alargado. Este ojito no es tan circular que, digamos, en un ojo normal. y cuando la imagen pasa a través del cristalino, esta, la imagen se va a formar ya no en la retina. Se va a formar más adelante de la retina. Por eso es que no se puede visualizar bien. Lo mismo sucede con la hipermetropía. En vez de tener un ojo alargado, tiene un ojo más acortado. ¿Sí? Y la imagen debería de enfocarse ya por detrás de la retina. O sea, en ambos casos no se puede ver. Entonces, ¿qué cosa hacen los lentes? Los lentes van a corregir esa distancia en la miopía al ponerse los lentes, por ejemplo, nuestra mía Milenka ahora que los ha roto, va a permitir que la imagen se forme exactamente en la retina. Ya no adelante de la retina, sino exactamente en la retina. ¿Sí? Igual sucede con la hipermetropía. Va a permitir cuando te pongan los lentes que la imagen se forme también exactamente y ya no detrás. ¿Ok? Entonces, estas dos son las, quizás, las enfermedades más conocidas, ¿no? que tienen normalmente las personas en la vista. Un detalle, conforme tú vas avanzando en edad, tu ojo tiende a distorsionarse más. Es por eso que también te van aumentando, ¿sí? Te van, mis ojos lagrimean por la luz del celular o la luz. ¡Ah! Hay que tener cuidado con eso, amiga Yoharia. Ya. Chicos, si algunos de ustedes han llegado a ese tope de que les lagrimeen los ojos por ver esta, no sé, el celular, este, laptop, tablet, computadora, televisión, etcétera, tiene que ver dos cosas. Primero, que tu retina se está secando debido a la radiación, ¿sí? Esto emite radiación que tú no ves. Tu laptop emite radiación que tú no ves. Los televisores, las tablas, todo emite radiación que tú no ves. Entonces, chicos, esa radiación llega a tu retina, a tu córnea y lo que haces es resecarlo. Entonces, ¿qué haces tu cuerpo? Tu cuerpo dice, hoy está seco. No, no, no. Mira, se está dañando, seco se está, se está muriendo. Vamos a lagrimear y comienza a lagrimear para humedecer tu retina, tu córnea. Chicos, ahí, por favor, Yohari, ten bastante cuidado, mami, porque eso a la postre te puede perjudicar en la visión. Ahorita, por ejemplo, tú puedes ver normal todos los objetos porque tu córnea es transparente. Imagínate un vidrio, imagínate un vidrio, ¿sí? O esos vidrios medio de plástico que tienen los mototaxistas, ¿no? Se ve todo transparente cuando está nuevecito, pero conforme pasa el tiempo, lo limpian y todo, ¿sí o no qué? Eso ya no está transparente, ya se va, ¿no? Distorsionó. Ya no se puede ver tan transparente a través de ese vidrio de plástico. Oye, algo similar es tu córnea. Conforme se va secando, se va dañando esa córnea, se va dañando y ya no va a ser tan transparente después. Vas a ver como si hubiera un halo de humo delante de ti, ¿ya? Entonces, oh, qué raro, no, sí, este, estamos, no sé, mucho humedad, ya, ok. no, no, en realidad no es eso, no es que haya vapor de agua, nada, por eso, es que tus ojos, tu córnea se está dañando. Hoy, uy, ustedes son chiquillos y te pasa eso a ti, yo, Harry, pero tú eres una baby todavía. Pucha, me imagino cómo estarás con tus ojos a los 30, no, ya, chicos, 30, 40, ya su cuerpo comienza la degeneración, no, no es que se van a volver unas degeneradas, unos degenerados, no, me refiero a que tu cuerpo comienza, ya no va a tener esa losanía que tienes, no, comienza ya a caer el desarrollo celular. Entonces, chicos, yo les recomiendo que si ahora están sufriendo eso, 16 años, me imagino qué será, qué será cuando lleguen a mi edad. Uy, ustedes estarán, pero, ya, chicos, piensen bastante, por favor. Sí, yo, Harry, cuídate, por favor. No quiero verte ciega por ahí, ya. Bien, también hay esto que, que, que se da, que suele suceder y que tiene que ver con el alineamiento de los ojos y ustedes lo han visto en algunas personas. No sé si ustedes se habrán cruzado con estas personas. Claro, tú fácilmente puedes darte cuenta de tus ojos si están bien alineados o no. ¿Sí? ¿Cómo puedes darte cuenta? Cuando tú enfocas una imagen delante de ti. ¿Sí? La típica de tu dedo. Si tu dedo tú lo puedes enfocar. Pones tu dedo, ya, voy a, voy a, voy a dejar en compartir. Pones tu dedo delante de ti. Digamos a unos cincuenta centímetros y de ahí vas acercándolo hacia ti. Si puedes enfocarlo hasta diez centímetros, profesor Fran tiene eso. ¿Qué? Pues eso, Fran tiene este estrabismo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Ah, no. Oye, bueno. ¿Qué? No, tantos años. No, no puede tener eso, profe. ¿Ah, sí? Bueno, yo le cuento a una compañera de la academia que sí era bien chistoso su estrabismo. ¿Por qué? Porque cuando tú la mirabas, un ojo estaba contigo. O sea, un ojo te miraba y el otro ojo estaba así. Se le iba el ojo. No, no, no es broma, es en serio. Chicos, chicas, no, no. Miren, no es broma, no es broma. Era una chica muy bonita, muy bonita y se palteaba mucho y tenía su cabello así como Yohari. O sea, no, no, no es que sea Yohari, No es que sea Yohari, no, no, no. Pero, pero lo que hacía ella siempre era, ¿no? Se dejaba el cabello y el ojito que se le iba, se le caía, o sea, lo tapaba fue con su cabello, ¿ya? Pero, ya pues, bueno, yo, bueno, he tenido la suerte de comprender muchas cosas en la academia, entonces, a mí, por ejemplo, en el salón de la academia me pedían ayuda, ¿no? oye, ayúdame con, ya. Entonces, una vez, ella también me pidió a mí que yo la apoye. Entonces, yo me senté a su costado y yo cuando volteo a mirarla, ¿no? Ella también me miró y pues estaba como de un ojo estaba fijo, ¿no? Te veía normal. Ahora, ¿qué tal? Yohari, pero el otro pez se movía así, se le iba, oye, miraba y se iba, se miraba y se, y era, y era, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Y este, no entendí esa, ¿no? Después yo un poco entendí, pero sí sucede, chicos. Y otra persona, ojo, otras personas tienen un ojo fijo y el otro ojo también está fijo, pero está mirando hacia otro lado, no te está mirando a ti, está mirando hacia un costado. Ese también es un tipo de estrabismo. No, 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 es en serio, de verdad, chicos, no hay broma, es en serio. Sé que se vacilan ustedes, se le da, chicas, se le da, por favor. Ahí está, mira, a ver, acá está lo que te digo justamente, mira, este es el normal, este es el alineamiento normal. Aquí, por ejemplo, tienes el estrabismo divergente. Mira, ve, este ojo está normal, pero este ojo está hacia afuera. ¿Ves? Está yendo así, o sea, se está separando, si podemos llamarlo así, de lo que sería la visión normal. Y este estrabismo convergente, este sí lo ha visto, y yo sé que sí te has reído algunas veces, ya, no, pecadores, pecadores, malos, son ustedes. Han encontrado personas que sí han tenido, pues, los dos ojitos hacia adentro, ¿sí o no? ¿Sí? Y es lo que te iba a decir justamente, o sea, este, cuando tú haces este ejercicio del dedo, ¿sí? Bueno, no sé si te habrás filmado alguna vez, pero tú vas acercado, normal, hasta ahí lo tienes normal, 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 normal. llegas aquí, yo te doy volar y se te da el estrabismo hacia adentro. Tómate una foto para que veas así cuando estás mirando así, y ahí está. Pero ojo, ojo, un detalle, este ejercicio es bueno para sus ojos. Sí, o sea, 50 centímetros de distancia y acércalo. Y siempre trata de mirar tu dedo, tú te miras de ahí y sigue mirando al otro lado. No, tiene que mirar tu dedo, que se acerque y que se aleja, ¿ya? Ese es un buen ejercicio para tus ojos, justamente en contra de esto que estamos viendo el día de hoy, que es el estrabismo. Sí, entonces chicos, detalle, esto también, pero esto de acá, netamente, son problemas de los músculos que mueven al ojo. Hemos visto, o Milenka, ya Milenka, la foto, la foto se ha quedado ahí, por el dedo ya. Escuchen, este problema del estrabismo tiene que ver con los músculos que mueven a el ojo, ¿está claro? Estos musculitos que están acá, esto de aquí, ¿sí? Hay un problema con los músculos de la vista, por eso es que se puede dar esto del estrabismo, ¿sí? Mayormente es genético, chicos, pero, hay personas que con tratamiento, trabajo muscular del ojo, acá donde se pueden mejorar su condición, porque si no sea normal, pero lo más normal posible, ¿no? Bien, salimos un poco ahora, así de eso y vamos a ver el último, creo, de los sentidos, ya nos queda poco tiempo, que es la audición. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro querido y lindo oído, ¿sí? Lo que tú ves es solamente esto, tu pabellón aurícula, la parte externa y este huequito, nada más, pero no ves todo lo que está adentro y lo que está adentro es muy importante para poder escuchar, por ejemplo, lo que estás escuchando en este momento, ¿sí? Y para tu equilibrio, profesor, pero ¿qué tiene que ver la audición con el equilibrio? Bueno, es obvio que son cosas separadas, pero aunque no lo creas, aquí también encontramos el sentido del equilibrio para nosotros las personas, ¿sí? Y ojo, aquí tenemos los huesos más pequeños de todo el cuerpo humano, ¿sí? Estos huesitos, el yunque, el martillo, ¿sí? El estribo, son huesos pequeñísimos, entran todos en la yema de tu dedo, póntelo así, o sea, tu dedo índice, en tu yemita, ahí entran todos tus huesitos, el yunque, el estribo y el martillo, no, no es broma, es sincero, son huesos pequeñísimos y son huesos muy, muy sensibles, delante del yunque hay una pequeña membrana, esa membrana es, ustedes han visto los parlantes de música, ¿sí o no? Cuando tú levantas el parlante, se mueve como una ¿sí o no? Cuando vas en tu moto de Teohara y tú dices tu mototaxista y te pone así ¿sí o no? Mami perreo ya, escuche, hay una membranita que es similar a esa membrana que está en tu oído, eso se rompe, eso se rompe, pierdes la audición, profesor, pero hay gente que se le rompe y lo puede regenerar, sí, 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 hasta cierto punto hay regeneración, porque por ejemplo hay personas que han sufrido, están cercanos a una bomba, pum, pum, le rompen los tímpanos, se llama eso, y sangre, incluso, te sale sangre, cuando son jóvenes, cuando no es muy grande el daño, se puede regenerar, pero cuando el daño ya es demasiado fuerte, muchas veces no tiende a regenerarse y pierdes la audición, por eso importantísimo tu tímpano, ojo, te voy a dar un dato, a esta altura, aquí, mira, está una glándula, una glándula que produce cera, no, no la cera que le echas al piso, no, es esa cera amarilla, esa que tú te sacas del oído todo amarillo, así, sí, 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 y que muchas veces, sí o no, muchas veces has hecho esto, te ha pasado lengua, sí o no, ay, está ácido, ay, no me gusta, ay, ya, sean sinceros, no se hagan los locos, sean sinceros, ustedes han hecho eso, porque si yo les hubiera preguntado, y, y, ¿a qué sabe? ah, todo me respondía, es ácido, profe, es ácido, ¿y cómo sabe que es ácido? ay, me contaron, ay, no sé, ya, digo, eso se encuentra a esa altura, chicos, aquí a esta altura no más está, ¿ya? y después te voy a decir por qué es importante que lo sepan, ¿sí? muy bien, más o menos ya viste todo, después de estos huesitos, que son importantísimos para la audición, se encuentra todo lo que tiene que ver con este vestíbulo, un espacio donde el cuerpo también trabaja lo que es el equilibrio, y lo vamos a ver más adelante, aquí está, nuevamente un poquito más, más definido, tenemos el vibresterro, ¿sí? el pabellón auditivo, esto es conocido como la membrana timpática, esto que está acá, que les decía, estos son los huesitos, que entran en tu dedo, que cuando estos vibran, se mueven, y se lo pasa, a este vestíbulo, y en el vestíbulo, hay pequeños membranitas, hay pequeños, parecen arbolitos chiquititos, que van a recibir estas sensaciones, y lo van a transmitir al nervio coclear, vestíbulo coclear, ¿cómo le llaman acá? Ese es el nervio que va a transmitir los sonidos, estas vibraciones, ¿sí? hacia tu cerebro, entonces, lo que tú sientes como sonido en este momento, son vibraciones en esta membrana, que se pasan a estos huesos, que lo pasan a este vestíbulo, ¿sí? y luego a la membrana, perdón, que estén al nervio, al nervio vestíbulo coclear, que lo lleva al cerebro, y va a traducir estas vibraciones, en las palabras, los sonidos que tú escuchas, ahora, mira cómo es de importante esta membrana, tú en este momento escuchas mi voz, pero puedes escuchar en algún momento que pasa el carro, puedes escuchar que un perro ladra, puedes escuchar que un ave canta, puedes escuchar infinidad de cantidades de sonidos, diferenciarlos, y todo eso, gracias a esta membranita, y a estos huesitos, interesante chicos, ahí, ¿sí? aquí está, como les dije, bueno, el pabellón auricular, importantísimo, y a esta altura, está más o menos, esta glándula, ¿sí? esto es justamente lo que les decía, de la membrana timpática, miren, acá está la membrana timpática, o tímpano, detrás de él está, estos huesos que son el martillo, ¿no? el yunque, y estos van a estar unidos, posteriormente, al vestíbulo, donde se encuentra, la neurona que va hacia el cerebro, este más o menos, la disposición, en la cabeza, ¿no? y un detalle muy importante, hay un conducto, que une, la nariz y la boca, con el oído, hay un conducto, que une, la nariz y la boca, con el oído, si hay relación, si tiene relación chicos, si tiene relación, por eso, cuando tú soplas, muy fuerte, o por ejemplo, estás acostipado, estás agripado, no sé, te tupe la nariz, y quieres sonarte la nariz fuerte, el aire a veces, se escapa por tus oídos, no sé si a ustedes, les ha pasado, alguna vez, ¿sí? pues eso es porque, hay un pequeño conducto, que une, a estos órganos, por eso, también vas a encontrar, que el especialista, de esta área, se le llama, otorrino, laringólogo, otorrino, tiene que ver con el oído, laringología, tiene que ver, con la nariz, y la cavidad bucal, principalmente la nariz, hay una relación, ah, y por si acaso, también como les comenté, hay otro conducto, que une, la nariz, la boca, con los ojos, con los ojos, por eso chicos, es que cuando ustedes, estornudan, ¿alguno de ustedes, estornudado con los ojos abiertos? a ver, ¿quién? ¿quién ha estornudado, con los ojos abiertos? nadie, con su estornudación, se te cierran los ojos, automáticamente, y hacen presión, todavía, cierran con presión, todavía, ¿por qué? porque, igual que antes, si te sonara, si te tapara la nariz, el aire saldría por acá, porque ahí hay unos agujeritos, pequeñitos, ínfimos, que unen, la nariz, la boca, con los ojos, por eso cuando tú, oye, te ha pasado, las pestañitas, se te han metido, ¿sí o no? o cositas, se te han metido, alagrimeado, y a veces no han salido, y se te va por abajo, mi pestañita se me metió, ya, te pones, ya, esa pestañita, todo eso, va a salir con el moco, no es broma, es en serio, chicos, todo eso va a salir por ahí, con, sale con tu moco, ah, si es un vellito de mi nariz, no, no es un vellito, es tu pestaña, es en serio, es en serio, todo está conectado, chicos, no es broma, bien, seguimos, a ver, donde me quedé, acá está, entonces ya más o menos, se dan cuenta, donde está ubicado, cada uno de ellos, ¿sí? Esto, es lo que conocemos, como el laberinto óseo, que es la segunda parte, de esta, de lo que corresponde, a el oído, esta parte está en el oído interno, y un detalle, aquí, a ver, ¿cómo se los explico? Ya, ajá, mira, escúchame, tú estás aquí normal, ya, pero cuando tú te mueves, hacia un costado, lo que tú haces es, ver, tu realidad, de un costado, y sabes, tú te das cuenta, bueno, estoy de costado, ¿sí? ¿te ha pasado a ti, alguno que lo ha hecho, que cuando tú te das un volantín, claro, te tira para adelante, en cierta parte de ese volantín, tú, oye, ¿dónde estoy? ¿cómo estoy? y de repente tu cuerpo, pum, ya aparece parado, no te ha percatado, te ha pasado, ¿no? Como que te sucede, como que pierdes la ilación, oye, ¿qué pasó? Ah, ah, regresé, jaja, hola, ya, ¿sí o no? ¿te ha pasado? Y si no, date un volantín ahorita en tu casa, y vas a ver cómo te va a pasar, ¿ya? Escucha, lo que pasa es lo siguiente, en esos circulitos que ustedes han visto en el dibujo, aquí, creo que aquí está mejor, ajá, aquí está mejor definido, hay como unas, como unas plantitas, ponlo así, mírame, son unas células que parecen pasto, imagínate, son células que parecen pasto, ¿sabes el pasto? ¿sí o no? Que sale del piso, imagínate que en el piso de esto, hay, pues, ese pastito, entonces, aquí hay como una pequeña bolita que recorre esto, ¿sí? ¿y qué pasa? Cuando está equilibrado, está en una posición, en ese momento está en una posición, entonces, cuando tú te mueves al costado, esa bolita se mueve hacia un costado, uff, corre para acá, corre para acá, y toca esas células, que te dicen, oye, te está yendo hacia la derecha, oye, te está yendo hacia la izquierda, estás mirando de costado, ¿sí? Oye, estás mirando de cabeza, estoy echado del piso, entonces, esto, te va indicando, cómo es tu posición, gracias a estas células sensibles, y gracias a esa pequeña bolita, entre comillas, que se mueve, y toca cada una de esas células, gracias a eso, tú tienes equilibrio, equilibrio que se pierde, muchas veces, cuando, por ejemplo, te das una macanada de alcohol, y de repente, como ustedes habrán visto, algunos de los borrachitos, por ahí, digo, habrán visto, porque ustedes no son así, ¿no? supongo yo, ¿sí? Entonces, tú has visto que los borrachitos, ya, o sea, cinco de la mañana, no se pueden ni parar, ¿sí? Hasta que se caen, ¿ya? y muchas veces esos borrachitos, por eso tú, a los borrachitos, borrachitos, los vas a encontrar, que siempre tienen esta parte de la nariz rota, ¿por qué? Porque se han caído de cara, no, yo sé que aparece un chiste, chicos, pero es de verdad, esos borrachitos, que andan con su botellita, todo, ¿sí? Que ya tomas, hasta morir, míralos, vas a tener, siempre que tienen el tabique movido, así, o tienen algún daño, acá una herida, algo, es porque pierden equilibrio, ¿y qué pasa? El alcohol, el alcohol, inhibe a esas células que parecen pasto, ¿sí? Están en el piso, y eso no puede, no puede mandar un mensaje, oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y la persona da un paso, y se va para adelante, porque no puede mantener su equilibrio, ¿no? Y la típica que te carga, y cuando te carga, te apechuga toda esa persona, te pega, ahí te pones, no quiere decir quién ha llorado, así, por una, ya, ok, este, pero ya más o menos ustedes han visto, entonces, el equilibrio también está, ahí cerca a nuestro sistema de audición, dato que te dije, la membranita, ¿sí? que estaba por acá, bueno, ya, acá, no, acá, la, perdón, la glándula que está aquí, que está casi cerca a la entrada, ¿sí? es la glándula que produce, esa grasita amarilla, que está en tu oído, ¿sí? y que lamentablemente nosotros, cuando tenemos un isótopo, muy, un isótopo, un isótopo, muy grande con el alcohol, lo que, error hacemos, es, y nos metemos, ¿no? así, y hasta, hasta adentro, ya se zampan, chicos, lo que están haciendo, es empujar, empujar, esa pequeña grasa, hacia adentro, y muchas veces, no nos damos cuenta, ¿sí? pero después de un tiempo, te sacas un tacazo, así todo, medio marrón, oscuro, ahí, que estaba, y no escuchabas bien, por eso, no te sales, medio, medio kilo, cae en la mesa todavía, ¿ya? chicos, eso es porque, normalmente con esto, con ese isótopo, que tiene, todos los isótopos son así, ya tienen mucho alcohol, pum, 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 lo empujamos, ojo, esa grasita tiene una función, ahí, se pegan bacterias, hongos, virus, hasta microorganismos, se quedan pegados ahí, para que no ingresen, al conducto auditivo, igual, ha habido casos, en que a personas, se les han introducido, pequeños insectos, y se han quedado a vivir ahí, no es broma, es en serio, si quieren, pueden buscarlo en YouTube, y ahí están hoy, y están mirándolo, ven con la luz, todavía te saludan, hola, y metido, hola, no molestes, estoy durmiendo, ya, vean YouTube, para que, chicos, esa grasa, es bueno limpiarla, profesor, si es bueno limpiarla, pero chicos, no con el hisopo, con esa cantidad de alcohol, o le reducen, perdón, algodón, o le reducen la cantidad de algodón, o les recomiendo, agüita con sal, ponen su agüita con sal, ahí un par de gotas, primero, de agüita con sal, te quedas ahí, unos minutos, después, agarras una jeringa, con agua con sal, también tibia, tibia, no fría, tibia, agüita con sal, y te lo pones ahí, y comienzas a empujar el agua, y sale todo, no, no es broma, es en serio, chicos, así que, yo les recomiendo, no al hisopo, tengo bastante, y si no, si va a ser con hisopo, poco algodón, poco algodón, y suave nomás, o sea, no están, algunos, ay, pues es que me pica, y comienzan a hacer, yo sé que les pica, aquí el oído, el oído, ya, yo sé que les pica el oído, no, porque a todos, a mí también, o sea, y yo insisto, y ahí, estoy como el perro, cuando le rascan el pecho, ya, ok, pero chicos, yo les recomiendo, que tengan bastante cuidado, cuando usen eso, y otra cosa más, no lo introduzcan muy adentro, te puedes dañar tú también el tímpano, si, detalle ahí chicos, bien, ahora chicos, completé la clase, si, espero que les haya gustado, les haya agradado la clase, por favor, ahora sí, me completan la tarea, chicos, estoy viendo un detalle en las tareas, algunos parece que sí están leyendo, ya, algunos parece que sí están leyendo la información que les envió, pero otros parece que son pura champa, ya, así que, sí, este, no sé, no sé de dónde me sacan respuestas, que no tienen nada que ver con lo que está escrito, entonces, yo les recomendaría, por favor, a las personas que no están leyendo, lean, para desarrollar esto, ya, voy a revisar, a ver si tengo por ahí otra tarea que enviarles, ya chicos, pero algo sencillo nomás, ya, me voy, se me pasó el tiempo de nuevo, disculpen chicos, ya, ya me voy, ya me voy, chao, ya, Gracias.